Tenemos el mapa del tiempo, ¿qué les parece? El clima ahora para recorrer norte, sur, este y un poquito del... Oeste y un poquito del este en la provincia. Medio raro el clima, ¿eh? Sí, está medio fresquito. Parece que va a ser el día de más calor, va a ser el sábado, ¿eh? Atención, 27 grados, pero ya adentrados en lo que tiene que ver con el casi verano. Estamos a un mes y medio del verano. Nada, ¿eh? Por suerte, por suerte nada. Mira, en Arrecifes, tormentas, 20 grados de máxima. En Luján, 19 grados. En La Plata, 19 grados. También va a haber algunas tormentas. En Bragado, la máxima, 23 grados y probabilidad de lluvias. En Villegas, 26 grados lluvias. Pasamos por Olavarría, la máxima, 23 grados. En Trenquelau, que en la máxima, 25 grados. Pasamos por Pinamar, 18 grados de temperatura máxima. En Mar del Plata, también lluvias, 20 grados de temperatura máxima. Y en Necochea, 18 grados de temperatura. En Sierra de la Ventana, la máxima, 19 grados. En Coronel Suárez, 21 grados de temperatura. La probabilidad del cielo nublado. En Bahía Blanca, 21 grados de temperatura máxima. Escuchamos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!